Bueno señores, nos encontramos aquí en el backstage, aquí en Tropicana Café con Calapeso, Calapeso el dólar, demostrando una vez más el talento que tiene contra él con la música latina y voto. Calapeso, dime cómo la presentación, el vapor de la gente, cómo se sintió. Bueno, tú sabes, estamos aquí bacanísimamente, Calapeso el dólar, representando, poniendo a la gente de Massachusetts donde tiene que estar, representando a la gente de aquí, manito. Metiendo mano, metiendo mano, inclusivo para el Can Show 333, musicbuston.net, Calapeso, dime esa nueva canción cuando la gente, cuando tú la tiraste, tú viste el sentir de la gente meñándose hacia el lado, tú crees que ese es el próximo reemplazo del sol y la playa? Esa canción la entrenamos hoy, la entrenamos ayer en el show tuyo, entiendes? Y hoy aquí de nuevo estamos activos mi gente y le vamos a dar duro a esa canción, esa es la canción que viene en el próximo video de Calapeso. Es lo que yo digo ahora, esta es la pregunta que es el millón, como te la sigo haciendo. La canción yo, para mí, es el reemplazo del sol y la playa y What a Pitus Berry. La canción es para ti o no es? Ya, esa canción es la preferida de mi hermanito el 9 también, le vamos a dar durísimo y BJP en récord, le vamos a meter mano a la canción. Ojalá y que sea lo que Dios quiera, siempre lo hacemos de corazón. Claro, claro que sí, Calapeso, te ves en un futuro haciendo más eventos, ya no solo aquí en la parte de Lynn, en la parte de Lawrence, te ves un poco más hacia Boston y hacia la Buster y la otra parte de Massachusetts. Claro, claro, estoy cuadrando ahora con la compañía de nosotros, sabes, JP, entiende? Ahora nos vamos de gira para Santo Domingo a promocionar bien, entonces de allá para acá venimos ya en otro nivel. Bueno, señores, pues esto fue Calapeso, el cancho 3.30 M, Music Boston Panet, David Suazo, ya tú sabes, tu alegría latina, acelerado y pico, así que nos fuimos, gracias. Gracias.